Les cuento que, bueno, nosotros somos Melisa y Candela. Meli, no sé si querés saludar a los que te han presentado. Somos desarrolladoras front-end. Esto, para los que no estén tan vinculados al desarrollo, significa básicamente que estamos a cargo de todas las cosas con las que un usuario interactúa cuando ingresa a una aplicación o cuando ingresa a una página web. Trabajamos en Intib, que es una empresa de software que se encarga de generar soluciones inteligentes. Ingresamos ahí hace un año dentro del marco de un programa que se llamó React Training Program, que lo que hacía era básicamente buscar nuevos desarrolladores para formarlos dentro de una tecnología específica que se llama React. Dentro de los beneficios que tenemos en la empresa, nosotros tenemos, hay una masajista que está ahí todos los días y cada uno de los empleados tiene dos turnos semanales con los cuales puede ir ahí y relajarse por 20 minutos. En el momento en que nosotros entramos a esta empresa, había un cierto problema que todavía no había sido resuelto, que es que los turnos de este servicio, digamos, los turnos para reservar masajes, se hacían mediante una planilla de Excel. Y esto traía un problema porque si bien funcionaba muy bien para algunos empleados, no eran accesibles para nuestra masajista. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra masajista, que se llama Sol, es ciega. Ahora vamos a ver un video donde ella se presenta y cuenta un poco de esta problemática que teníamos. Wow, súper interesante esto que nos contás mientras cargamos el video. ¿Esto hace cuánto fue? Y nosotros entramos en septiembre del 2019 y en ese momento empezamos a desarrollar, digamos, la solución a este problema. Así que, pero sí, lleva unos años. Wow, wow. Súper interesante que puedan colaborar con ella. Entonces, Melisa, no te estamos escuchando, me parece. No sé si no tengo. A ver. Ay, no, no, ¿qué está pasando? Entramos en un problema otra vez. Candy, quisieras contarnos algún detalle más de esto. Si quieren, puedo continuar y el video lo ponemos cuando se quiera. Dale, me copa. Bueno, les cuento entonces, básicamente nuestro desafío era el siguiente. Teníamos que lograr hacer una aplicación que facilitara esta gestión de turnos de los masajes dentro de la empresa, pero que además fuese accesible para nuestra masajista. O sea, que realmente sea una aplicación y sea un método que pueda ser utilizado por todas las personas, todos los empleados de la empresa. Pero, bueno, para eso, para poder hacer eso, primero vamos a meternos un poquito en ver qué significa la palabra accesibilidad. Para eso vamos a empezar viendo, por ejemplo, qué es lo que dice la RAE. Que no la respetamos mucho, pero en este caso vamos a hacerle caso como una pequeña guía. Que dice que la accesibilidad es una condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos, incluidas las personas con la ciudad. Continuando con esto, tenemos que inferir que nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio. Entonces, la accesibilidad digital se refiere a la práctica de construir, desarrollar y generar contenido digital y aplicaciones que puedan ser utilizadas por todos, sin distinción de si tienen alguna discapacidad o no. Ahora, ¿cómo desarrollamos algo accesible? Hay una serie de mitos alrededor de la accesibilidad que dificultan un poco que nos abramos a ella. El más grande de todos es que se dice que desarrollar algo accesible es difícil y es caro. Y en realidad no es así. Por lo menos no necesariamente. Hay dos caminos por los cuales podemos llegar a tener un producto accesible y uno es muy simple y el otro, sí, es bastante complicado. El primer camino que tenemos es el de diseñar un producto accesible desde cero. Es decir, desde cero empezamos a plantearnos un producto que cumpla con todos los requerimientos que tiene la accesibilidad. Este camino no agrega ninguna funcionalidad nueva, no agrega contenidos extra que excedan lo que se requiere en una aplicación cualquiera para funcionar y por lo tanto no acarrega costos adicionales. Ahora, tenemos el segundo camino que es transformar un producto inaccesible en accesible y este generalmente lleva a una opción que los desarrolladores odiamos mucho que es el refactor, que es básicamente agarrar a lo que está hecho y tener que hacerlo de vuelta para aplicar los cambios que queremos aplicar. Seguramente en este momento nos vamos a encontrar con un montón de componentes cuyos problemas de accesibilidad no se puedan resolver así poniendo una etiqueta y ya está y reemplazarnos nos va a llevar un buen tiempo. Y el tiempo, como es el recurso más importante de todos, es también lo que produce un aumento de costos. Entonces, haciendo una aplicación que de cero se la planteé como una aplicación accesible, no va a haber costos extra, no va a ser más difícil. Si después lo que queremos hacer es agarrar una aplicación que ya existe y transformarla en algo accesible, sí, nos va a salir caro y nos va a llevar mucho tiempo. Siempre el camino feliz es el primero. Pero ahora la pregunta es, si esto es tan claro, si es tan evidente, digamos, que plantear una aplicación de cero de manera accesible no lleva más tiempo, ¿por qué no se hace? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y bueno, por este mito que existe. Creemos, está inyectado en el sentido común que hacer algo accesible, capacitarnos en accesibilidad, nos va a generar más costos que beneficios. Pero también tenemos que entender que como responsables de tecnología, digamos, responsables de generar nueva tecnología, sobre todo en un momento como este, donde, por ejemplo, la tecnología en este contexto quedó muy evidente que ya no es una opción, sino que es una necesidad. Y muchas veces se transforma en el único camino que hay para seguir. Porque, por ejemplo, ahora estamos en una pandemia mundial. Tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas que hacemos sean usables por todo el mundo, independientemente del contexto en el que estén e independientemente de las capacidades que tengan. Así que, bueno, vamos a ver algunos datos de la situación en la que estamos para poder entender un poco más esta necesidad que hay. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 285 millones de personas tienen una discapacidad visual. De estas, 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Esto no solamente refleja la cantidad de personas que están siendo excluidas de infinidad de sitios solo por poseer una discapacidad, sino que denota una cantidad enorme de potenciales usuarios que nos estamos perdiendo como gente que intenta generar nuevo software y venderlo. En Argentina existe un 10% de la población de más de 6 años que tiene algún tipo de discapacidad. Esos son aproximadamente 3 millones y medio de personas. Es un montón de gente. Acá en Argentina existe una ley de accesibilidad web que se reglamentó el año pasado y que establece una obligatoriedad de que los sitios sean accesibles. Sin embargo, esto solamente sirve para los sitios que están a cargo de organismos nacionales o de empresas públicas. O de empresas privadas cuando están ofreciendo un servicio a una entidad pública. Es decir, que los servicios privados no tienen una obligación a hacer algo accesible. Y eso es un garrón porque, por ejemplo, cosas tan simples como entrar a un home banking o, no sé, hacer una reserva en un hotel en Mar del Plata, no la puede hacer una persona que tenga discapacidades visuales porque se le vuelve muy difícil. Hay un par de herramientas que después mi compañera les va a contar, pero que las invitamos para que lo puedan vivir en primera persona, que las utilicen para recorrer un poco algunos sitios que nosotros usamos con mucha cotidianeidad y que son completamente inaccesibles. Son muy difíciles de usar para alguien que no ve. Así que, bueno, vamos a seguir viendo unos datos más. Que es, por ejemplo, bueno, en el último año solamente en Estados Unidos hubo más de 2.500 demandas legales por falta de accesibilidad web. Esto demuestra un crecimiento porque en el 2018 había habido 2.280 demandas y en el 2017 habían sido una cosa como 800, una cosa así. Esto indica que no solamente es posible en algunos países demandar aquellos sitios que no ofrezcan inclusión, sino que estas demandas están en crecimiento y muy rápido. En Argentina lo que pasa cuando un organismo, cuando un organismo público o alguna empresa privada que está ofreciendo un servicio a un organismo público no cumple con esto, se pueden iniciar investigaciones administrativas que después le pueden dar lugar a una denuncia ante la justicia. Y si una empresa como estas explica, por ejemplo, o da como explicación que no pudo dar el servicio, que estuvo como más allá de sí misma, no contaba con los recursos para hacerlo, no va a poder renovar contratos con el Estado ni recibir beneficios de su parte, pero puede presentar una declaración jurada explicando la situación por la cual no pudo ofrecer este servicio, el Estado le proveerá una asistencia técnica, capacitación y formación en accesibilidad. Pero bueno, no es todo evitar desastres, evitar demandas o ser simplemente buena persona, sino que además hay grandes oportunidades para potenciar el negocio en el uso adecuado de la accesibilidad. Además de estar siendo lo que debería ser lo mínimo, que es que tu servicio no dependa de lo que pueda hacer o no otra persona, sino que sea un servicio para todos, hay un montón de estudios que muestran, por ejemplo, que los sitios accesibles tienen mejores resultados en los motores de búsqueda, que por ende alcanzan a mayores audiencias, tienen potenciales usuarios que no están siendo tenidos en cuenta en este momento. Además, por ejemplo, el desarrollo accesible es SEO friendly, esto significa que los motores de búsqueda aparecen más rápido, aparecen más arriba, tienen descargas más rápido, también impulsa buenas prácticas de codeo y siempre, pero siempre tiene mejor usabilidad. Estas dos cosas no son poco importantes. Para la gente que no esté tan familiar, ok, ahora dame un segundo, redondeo esto y lo mandamos. Promueve las buenas prácticas de codeo, que esto no es poca cosa, les explico por ahí a los que no trabajan tanto con código, nosotros cuando entramos a una empresa o cuando estamos trabajando en un proyecto, muchas veces recibimos algo que se llama código heredado, que significa que es un código que escribió una persona a la cual muchas veces no tenemos más contacto porque o está trabajando en otro rol o está en otro proyecto o lo que sea. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que ese código se entienda fácil cuando se lea, que sea legible. La accesibilidad ayuda mucho a generar esto, a generar un código más limpio, más legible, más simple, más claro. Y, bueno, promueve una mejor usabilidad justamente porque genera aplicaciones más intuitivas, que uno las entiende más fácil, encuentra más rápido las cosas que está buscando. Así que, bueno, la verdad es que es un win-win por donde se lo mire, hacer aplicaciones accesibles. Y espero ya haberlas convencido. Pero si no, ahora vamos a ir a ver el video, vamos a presentarles a Sol. Y después mi compañera Melisa les va a explicar cómo empezar a aplicar efectivamente desarrollo accesible. Hola, mi nombre es Sol Artilet y soy masajista. Trabajo en Nintip hace tres años. Yo no tenía acceso a las planillas. A medida que ellos iban llegando a la hora de comenzar el turno. Porque ya estaba coordinado a la hora de diseñar la planilla. ¿Ahora? Si iba o no iba el paciente. Ahora me escuchan. Ellos tenían que corroborar entrando... ¡Ay, muchas gracias! Y ver su respectivo horario. Me consultaron a la hora de diseñarla y de trabajar lo que era la parte de accesibilidad. La verdad me generó una independencia y lo cual me permitió yo poder entrar a las aplicaciones y ver cuáles eran... Así es, ya te escuchamos. La idea de este momento es poder darles algunos tips concretos que nosotras fuimos aprendiendo en este camino de desarrollar nuestra app accesible. La verdad que contar con Sol estuvo buenísimo porque ella nos pudo ir contando cuáles eran las dificultades que ella tenía cuando ingresaba todos los días, como pudieron escuchar antes. Y, bueno, justamente tener ahí en vivo una persona que realmente necesita la accesibilidad está buenísimo. Obviamente no todo el mundo tiene ese privilegio. Pero sí vamos a estar hablando un poquito de cómo pueden ustedes emular las herramientas que la gente con discapacidades usa. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de color. Lo importante cuando usamos colores es que tengan un buen contraste para propiciar la elegibilidad. Muchas personas tienen baja visibilidad o no perciben el color de la misma forma que lo percibimos nosotros. Con lo cual siempre es importante, además de confiar en nuestra vista, en nuestros ojos y ver que eso se esté leyendo, contar con herramientas que puedan realizar este contraste de color y chequear que esté todo OK y que se pueda leer. Si buscan contrast checker en Google, les van a saltar un millón. Esta es una que me gusta a mí porque es súper linda. Y, bueno, acá como pueden ver, les va a ingresar dos colores y les va a decir si eso pasa o no. Generalmente para un texto grande hay colores que van a pasar, o sea, por un título, y ese mismo contraste de color para un texto más chico no va, no se lee. Entonces, generalmente se hace la diferencia entre estas dos cosas. Y también muchas páginas como esta les van a dar los niveles de conformidad, donde AA es un poco más laxo y AAA es más exigente y más difícil de pasar. En general, con que pase un AA está bien, hay muchos contenidos que no se pueden adaptar por un AAA, pero, bueno, lo saben. En este caso, obviamente, el contraste es malísimo, como se podrán dar cuenta. Esto es completamente ilegible, incluso para el ojo entrenado y gente que tenga buena vista. Pero, bueno, la idea era dar un ejemplo bien claro de que esto claramente no se puede hacer, claramente esto no pasa los controles y falla. Pero, bueno, a veces no es tan obvio y por eso siempre está bueno tener algún tipo de herramienta así para chequear que esté todo bien. Después queríamos hablarles un poco de lo que es el tema de enfatizar el color, no solo, o sea, enfatizar lo que el color está diciendo con otros recursos. Acá les pusimos el ejemplo de un input que está incorrecto, es un input de email en el cual escribimos algo que no es un mail. Y además de tener el borde rojo, tiene un ícono que nos está diciendo, bueno, mira, presta atención acá, y un texto que nos está comunicando cuál es el error que estamos teniendo. O sea, esto no corresponde a un formato de mail que sea válido. Entonces, el color, si bien es algo súper comunicativo y que expresa muchísimo, también siempre está bueno tener como un backup de poder enfatizar lo que decimos con otros recursos. También les dejamos el ejemplo de Trello, que tienen sus etiquetas, además de colores, se puede agregar un modo apto para altónicos que tiene texturas, con lo cual si alguien no puede distinguir entre 2 colores, además tiene la herramienta de las texturas para poder diferenciarlos entre sí. Después, bueno, también podemos hablar un poco de lo que es el tema del foco. Esto básicamente es cuando nosotros estamos, por ejemplo, rellenando un formulario, se van a ir enfocando los distintos campos que nosotros estamos completando en el momento que lo estamos completando, ¿verdad? En general, esto tiene por defecto un halo azul que a veces no nos gusta y se lo sacamos. Eso está muy mal. Jamás, jamás, jamás tenemos que sacar el foco de los inputs, porque no sé si les pasó alguna vez, yo desde que lo aprendí estoy súper atenta, pero no solo para las personas que tienen una discapacidad visual o motriz, sino también para todas las personas. Cuando nosotros estamos rellenando un formulario y las cosas no tienen foco, no entendemos dónde estamos parados. No sé si alguna vez les pasó, seguramente a partir de ahora pueden empezar a prestar atención en eso. Pero, bueno, cuando esto no está presente es súper, súper, súper incómodo, no entendemos dónde estamos, no entendemos si íbamos a empezar a escribir y va a estar todo bien o no, bueno, en fin. Así que esto también mejora la usabilidad realmente para todas las personas. Acá les dejamos un ejemplo de lo que pueden hacer. Es la verdad que se puede customizar completamente, se pueden cambiar los colores, se puede estirar las etiquetas, se puede poner sombras, transiciones, lo que quieran. Pero nunca, 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 por favor, les pido que les saquen el foco a las cosas. Hablando de foco, tenemos también que tener en cuenta las personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz y que no usan un mouse como usamos nosotros o el mismo iPad de la notebook, sino que recorren los sitios y las aplicaciones a través del teclado. O en muchos casos también se usan pulsadores como el que está usando la persona de la foto, que les permiten ir para atrás y para adelante. Eso lo pueden emular ustedes en sus teclados usando la tecla Tab para ir para adelante y la tecla Shift y Tab para ir para atrás. Y así pueden ir dándose cuenta que sectores de las páginas son accesibles mediante el teclado y que sectores no lo son. Las personas no videntes también usan el celular con el lector de pantalla y van yendo para adelante y para atrás. Es más o menos el mismo funcionamiento. Y acá entonces hay elementos que son accesibles mediante el teclado por defecto, como los input, select, textaria, etc. Y hay elementos que no lo son, como por ejemplo los div. En este caso tenemos que tener en cuenta que si es un elemento con el cual tenemos que tener algún tipo de interacción, es importante que eso se pueda acceder efectivamente mediante el teclado. Si nosotros por algún motivo tenemos un div y necesitamos que se acceda a ese elemento, le podemos agregar la propiedad TabIndex igual a cero. Si por algún motivo no queremos que ese elemento se acceda, lo queremos ocultar de esta navegación, le podemos poner la propiedad TabIndex menos uno o cualquier valor negativo realmente. Y otra cosa que es súper, súper importante a tener en cuenta en estos casos es que siempre el orden de tabeo, digamos, se va a respetar lo que está en el HTML originalmente. O sea, que si nosotros después visualmente con estilos cambiamos el orden de las cosas, eso igual va a seguir teniendo el orden original, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces quizás con estilos, con CSS, invertimos algo que está abajo, lo ponemos arriba o hacemos cosas raras y cuando empezamos a recorrer con Tab, nos pasa que venimos por acá, saltamos acá, volvemos acá. Entonces, siempre está bueno tener en cuenta esto y siempre pegarle una revisada realmente es súper rápido y ir recorriendo con Tab, ver que todo se puede acceder bien, ver que no hayan cosas raras, que no haya un orden que no esperamos. Y también la otra propiedad que les damos acá es que si le agregan un valor positivo al TabIndex, pueden también alterar esto. No lo recomendamos porque es un lío, pero bueno, sepan que se puede hacer. Después, bueno, hablar un poco del famoso texto alternativo de las imágenes. Esto ya deben saber que además de ser buenísimo para la accesibilidad, es muy bueno para los motores de búsqueda. Y es básicamente un texto alternativo que proveemos para describir la imagen que estamos poniendo. Entonces, una persona que usa un screen reader puede saber qué es lo que hay ahí sin necesidad de verlo. En este caso, para usar textos alternativos, tienen que tener algunos cuidados. Principalmente, siempre usar un lenguaje que sea claro, que sea conciso. No usar palabras excesivamente raras o complicadas. Siempre ir al grano. Tener en cuenta el contexto en el cual estamos usando esta imagen. Acá estamos con una foto de hada que suponemos que está en un artículo que cuenta la historia de la mujer en la programación. Entonces, nos importa que esta mujer es hada, pero no nos importa cómo es el vestido ni cómo es el peinado, nada de eso. Entonces, bueno, por eso les pongo el ejemplo de hacer esto de mujer con vestido y diadema porque eso no nos interesa. Nos interesa que estamos interpretados. También tener cuidado con el tema de las mayúsculas. No usar mayúsculas porque los lectores los interpretan como letras separadas. Entonces, va a ir leyendo A, D, A, etcétera. Y tampoco usar las palabras imagen de, foto de, gráfico de, eso no, porque cuando el lector las alcanza, va a decir que eso es una imagen y después va a leer el texto alternativo. Texto alternativo lo tienen que poner siempre, 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 lo único que pueden tener en cuenta es cuando es una imagen que es puramente decorativa, una imagen de fondo con rayas que no aporta absolutamente nada, lo que pueden hacer es poner alt, igual, comillas vacías. Eso va a generar que el lector la saltee cuando a nosotros realmente no nos interesa qué es lo que tiene esa imagen porque es simplemente para las personas videntes que haya algo lindo de fondo, pero no tiene ningún tipo de significado. Bueno, volviendo al tema de los formularios y los inputs, siempre tenemos que tener en cuenta que los tenemos que acompañar a su correspondiente label o etiqueta que nos indica qué es lo que va ahí adentro, cuál es la información que va ahí adentro. A veces eso se lo ponemos en el textito gris que está adentro, en el placeholder, pero eso está mal porque los lectores muchas veces de eso no lo pueden, no lo saben interpretar, o sea, los lectores de pantalla, y ese contraste que tienen también a veces es demasiado bajo y hay personas que no lo pueden leer. Entonces, siempre es bueno colocar las label y siempre conectarlas al correspondiente input. Eso lo pueden hacer tanto con un for en el label y un id en el input o pueden meter el input adentro del label. Eso genera el mismo resultado. Y esto, de nuevo, es súper bueno para todo el mundo porque genera una experiencia súper linda que es que cuando cliqueo sobre la label, o sea, donde dice nombre, automáticamente se me enfoca el input y puedo empezar a escribir, lo cual es súper lindo y súper útil para todo el mundo, no solamente para las personas que tienen una discapacidad. Bueno, por último, queríamos hablarles un poco de lo que es ARIA. ARIA son una serie de atributos que se agregan a lo que es HTML para hacerlo más accesible, son un montón. Pero queríamos contarles lo que a nosotras nos parecieron más útiles o que más nos sirvieron cuando estábamos desarrollando nuestra aplicación. Uno de ellos es el atributo role, que era sobre todo bastante útil antes de HTML5 cuando no había etiquetas semánticas para muchas cosas. Entonces, teníamos que agregarle un role, por ejemplo, si queríamos que un div sea un header, le poníamos div role igual header. Entonces, eso cumplía esa función. Ahora directamente conviene usar la etiqueta header y ya. Pero, bueno, sepan que en caso de que por motivos generalmente de estilo queramos usar un div, siempre le tenemos que agregar el role. Lo mismo le pusimos el ejemplo de un botón, que si por algún motivo tienen que hacer un botón con un div, tengan en cuenta que tienen que agregarle estos ciertos atributos para que eso realmente sea accesible y sea interpretado como un botón. De todos modos, hacer hincapié en que si tienen que usar un botón, usen un botón. No se compliquen. Realmente es más fácil, es más rápido. Y después de estilo algo, en mi opinión personal y mi experiencia, es más fácil que estar accesibilizando cosas que no lo son. Entonces, bueno, menos div y más etiquetas semánticas. Y, bueno, el otro atributo, área del cual queríamos hablar son las live regions. Esto es también muy, muy importante y lo usamos un poquito como excusa para explicarles cómo funcionan los screen readers y cómo las personas no videntes acceden a las páginas y a las aplicaciones. Entonces, tienen que ver, nosotros somos videntes. Entonces, cuando vemos algo, si bien nuestra vista se enfoca en un pedacito, estamos periféricamente viendo toda la pantalla. Entonces, de repente, si algo, nosotros estamos enfocados en un punto, pero algo cambia en otro lado, nuestra vista fácilmente puede irse a ese lugar que cambió y ya. Cambio de los screen readers, no funcionan así. Los screen readers van recorriendo linealmente el recorrido y van a ir, la página, perdón, y van a ir leyendo lo que hay, como si fuera una estación de tren. Un tren no puede estar en 2 estaciones al mismo tiempo. O está en una o está en la otra. Después puede volver para atrás e ir para adelante. Pero va a estar en un lugar solo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos enfocados en un punto y algo de otro lugar cambia, el screen reader, ¿cómo sabe que eso cambió? Tenemos que agregarle este atributo que es area leave. Esto básicamente, ¿cómo funciona? Nosotros acá le pusimos el ejemplo de un select que tiene distintas casas de Game of Thrones y abajo, en un parrajito, va a estar cambiando el lema. Acorde a la casa que elegimos, el lema va a ir cambiando ahí. Si nosotros somos videntes, buenísimo. Vamos al select, cambiamos, elegimos nuestra casa favorita y abajo nos va a aparecer el lema y como nosotros vemos, vamos a ver que eso cambió. Cambia una persona no vidente cuando va al select a elegir con su celular en un movimiento más o menos así, elige en el select y el lector le va a decir, bueno, está tal opción seleccionada y las otras opciones que tenés son estas otras casas, bla. Pero si nosotros le agregamos además este atributo area leave, lo que va a hacer es cuando vayamos cambiando el select, les va a ir leyendo, bueno, Stark, Winter is Coming, bueno, bla. Entonces, súper, súper importante cuando tenemos contenidos que van a ir cambiando de forma dinámica, tener en cuenta que le tenemos que agregar este atributo area leave que también acepta varias opciones dependiendo de con cuánta insistencia nosotros queremos que esto se vaya leyendo. Así que, bueno, sobre todo contarles esto como excusa de, bueno, de entender cómo una persona que no ve va a recorrer un sitio. Entonces, bueno, como conclusiones podríamos estar tirándoles tips todo el día. Pero, bueno, la idea también es que de hoy no solo se lleven esto, sino para nosotras lo más importante es que se lleven la conclusión esta que ahora vamos a decir, que es un poquito lo que estuvimos contándoles, que desarrollar de forma accesible no es ni más difícil, ni más caro, ni tiene por qué ser más feo o menos atractivo, que es otro mito que a veces dando vuelta. Pero sí requiere un esfuerzo de nuestra parte y ese esfuerzo tiene que ver con salir un poco de nuestro lugar y entender que no todo el mundo percibe el mundo justamente o percibe su entorno de la misma forma que lo hago yo. Entonces, nos encantaría que se animen a, bueno, agarrar sus sitios favoritos que usan todos los días o las cosas que ustedes desarrollan y decir, bueno, ¿qué pasa si yo esto solo lo recorro con tab y no uso el mouse? ¿Qué pasa si me activo, cualquier persona en su celular que se pueden activar el screen reader? Al principio se van a volver locos porque les leo absolutamente todo, pero bueno, con el tiempo se van acostumbrando. ¿Qué pasa si me activo el screen reader y quiero usar el home banking? No sé, o quiero usar una red social. ¿Qué pasa? ¿Entiendo? ¿No entiendo? ¿Qué necesitaría cambiar para que eso, para que yo entienda eso? Y recordarles que de la accesibilidad nos beneficiamos absolutamente todos y todes y todas. Me gusta dar el ejemplo de pensar, bueno, un video, por ejemplo, tiene subtítulos para las personas que no oyen bien, que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Pero ¿quién se beneficia también de los subtítulos? Y me beneficia de los subtítulos si estoy en un ambiente ruidoso y no puedo escuchar, si no tengo los auriculares y no puedo poner el sonido. Me beneficia si la persona que está hablando habla con mucho acento o es un idioma que no es mi idioma nativo y no lo entiendo muy bien. Conta el ejemplo del bebé, por favor. Las personas que recorren el teclado con tabs son las personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz. Pero, ¿qué pasa si algún día se me rompe el pad de la computadora y no lo puedo llevar a arreglar porque estamos en cuarentena? ¿Qué pasa si me lastimo la mano o tengo que usar la mano para sostener un bebé o lo que sea? Entonces, ahí realmente ese 10% de la población que es discapacitada en realidad crece muchísimo y pasa a ser casi todo el mundo que en algún momento va a necesitar alguna feature, digamos, de accesibilidad. Así que, bueno, nos gustaría entonces que se lleven todas estas incógnitas para pensar y, obviamente, nos pueden contactar por cualquier duda que les haya quedado o, bueno, si quieren más recursos para seguir aprendiendo o lo que sea. Y, bueno, les queríamos agradecer por escucharnos. Y, bueno, Carmen, no sé si querés despedirte. Sí. Sí, sí, con esto, con el que les quede el desafío de atreverse a correrse del lugar de una y tratar de pensar cómo recorrería un sitio o alguien de una manera diferente. Para nosotras desarrollar aplicaciones accesibles es algo que vamos a estar siempre siguiendo aprendiendo, vamos a querer seguir aprendiendo todo el tiempo porque nunca se termina de entender, siempre aparecen herramientas nuevas, siempre aparecen herramientas mejores. También, por suerte, los lenguajes se van actualizando y se van volviendo cada vez más accesibles, como lo que mencionaba Meli con el HTML5, que introdujo las etiquetas y que siempre vamos a querer mejorar. Es una responsabilidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Y para aprender a desarrollar para todos hay que dejar de pensar como uno solo, básicamente. Así que, bueno, nada. Eso es todo, creo. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.